Muy bien que se hizo una foto en el municipio de los Estados Unidos y con las hijas vestidas de, pues no sé qué. Sí, de brujo. De raro. Sí, de oscuro, de negro. De negro, de negro. Pero es muy triste porque detrás del presidente de gobierno está toda España y él nos representa, ¿no? Y son los mismos que se hartaron de poner a caldo a Trump diciendo que era el presidente de la extrema derecha, que era hispanófobo, que era homófobo, que era racista, xenófobo, que nos iba a llevar a la Tercera Guerra Mundial y que, por supuesto, la bolsa iba a caer, Estados Unidos iba a entrar en la recesión más profunda. Tanto que le odian y buscan la foto con él. Y esto es. Es así. Es este teatro de vanidades en los que al final lo que buscan es eso, el creerse más importantes. Y no se dan cuenta de que la importancia de un presidente no está en con quién se saca la foto, sino lo que hace, ¿no? Lo triste es sacarse la foto en la Moncloa y en el Congreso de los Diputados, apoyado por los golpistas, recibir a un tipejo xenófobo como Quintorra con un lacito amarillo, que es el mayor desprecio al Poder Judicial y al Estado de Derecho, estar junto con los diputados proetarras, eso es la imagen del ennable. Y no ir a sacarse una foto de alguien que, por cierto, no sabrá ni quién es este cuando se le acerque allí a sacarse la foto, dirá, ¿y usted qué es lo que me va a ofrecer? Pues no, de momento no voy a tomar nada, gracias. En fin, es lamentable que viaje por el mundo diciendo que es el presidente de España. Ya digo, la hipocresía que hay detrás es terrorífica. Pero por lo menos, Javier, ¿te ha gustado el vestido de Begoña? Sí, me ha gustado, me parece que va muy elegante, sin lugar a dudas.